¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos al segundo taller de danza moderna. Hoy veremos House. Les recuerdo que me llamo Leonardo González, tengo 19 años, casi 20. Estoy estudiando Ingeniería Industrial en el TEC y vengo aquí a enseñarles un poco de danza. La semana pasada, el viernes anterior, les subieron un vídeo, de hecho sigan las páginas de Proyecto 99 para que vean todo, les subieron un vídeo de hip hop. Les enseñé un poco de historia, un poco de pasos básicos y después les puse un pequeño como para que lo practicaban en su casa. Por lo que hoy también veremos un poco de historia y de cultura que es el House, de donde viene, empezar a explicarles un poco la diferencia entre cada estilo y como todos en sí engloban la danza urbana y no todos son hip hop. Y después les enseñaré también un pequeño combo con una canción que de seguro les va a encantar. Está bien caliente el día. Y bueno, sin nada más que agregar, vamos a ver un poquito de la historia de lo que es el House. El House es tanto un estilo de baile como un género musical que ha existido por ya bastante tiempo, pero en el origen, cuando se empezó apenas a bailar ese estilo, se bailaba con música funk y música de disco. Lo que hacía la gente era juntarse en disco, se ponía música de ese estilo, la típica de... y empezaban a bailar. Entonces, desde ese movimiento, desde esa cultura, desde ese estilo, surgió un nuevo estilo que se llama House. Bueno, es un estilo bastante reciente, por así decirlo. Empezó en los ochentas. Se acredita la ciudad tanto de Chicago como de Nueva York, pero se dice así alrededor de los ochentas, noventas, no antes de eso. Entonces, lleva relativamente poco tiempo. Es más reciente que el hip hop, pero aún así ya vaya unos 40 años de historia. Bueno, como vimos tanto en hip hop en el video pasado, todo surgió de los DJs. Fueron los primeros que originaron la música de cada estilo. Y en este caso, el DJ Franky Knuckles es el reconocido como padre de la música House, que fue con quien inició prácticamente todo el movimiento. Bueno, el House se conoce, se identifica por ser más que nada un baile social. Porque la gente iba para convivir, para compartir, para divertirse. Era donde podían juntarse a expresarse solamente. Entonces, era un baile social, de fiesta, de juntarse, de disco, de diversión. Lo que buscaba mucho era siempre, siempre compartir, tanto con la música como con la gente. Estar siempre fluyendo. Esa es una palabra muy importante en el House. Fluir. Busca que todo sea siempre fluido, que nada se vea como muy, como tosco o duro. Siempre es mantener todo fluido, que haya como armonía, porque es la base del House. Diversión, convivencia y sobre todo fluidez. Se reconoce por ser un baile ligero. Lo van a ver cuando veamos los pasos. Es un baile de siempre estar flotando, por así decirlo. Se busca que el cuerpo esté casi siempre como saltando, como flotando, que sea ligero. Y bueno, cuenta con tres elementos principales. El primero es el footwork, que es todo el trabajo de pies. Van a ver cuando sigamos con los ejercicios y con los pasos. Lleva mucho, mucho trabajo de pies. Se basa mucho en el trabajo así con pasos que involucren pies, talones, la punta, etc. El segundo elemento principal es el jack, que es prácticamente la base del House. Se mantiene siempre. Si tomas cualquier clase de House, te van a mencionar el jack. El jacking, que es una base fundamental. Lo vamos a ver junto con los pasos en los siguientes minutos. Y un tercer y último elemento se llama lofting, que es algo que se reconoce como movimiento fluido. Lo que les decía, la fluidez, que es siempre tener ese movimiento constante y que se vea fluido. Y bueno, aquí tenemos un poco ya el resumen de en sí lo que fue la historia, un poco de la cultura y las bases. Para que lo tengan bien, bien, bien aprendido, bien, bien grabado. Igual que el hip hop. Si no vieron el video, vayan a la página y veanlo. Porque es muy importante ir conociendo un poco, un poco de cada uno. No se les olvide diferenciarlos. Y bueno, empezamos ya un poco con lo que sigue. ¡Nica! Aquí está lo que les voy a enseñar prácticamente hoy. Como ya saben, martes y jueves estoy dando un taller en vivo a las 12 en punto. Para que se puedan unir y aprender más detalladamente o más lento cada uno de los pasos, cada uno de los movimientos. Ahí se graban en vivo y se dejan publicados para que lo vean a cualquier hora del día. Y este martes que viene ya vamos a cambiar de tema. Vamos a empezar a ver un poco de afro, ¿ok? Para que entonces se me unan, lo vean y ahí seguimos. Empecemos entonces con los pasos. Y empezamos con el jack. Este más que en sí un paso es un movimiento que se debe mantener constante prácticamente todo el tiempo que estés bailando house. Entonces, apréndanselo. Es, como ya les dije, es uno de los elementos y uno de los fundamentos del house. Para que lo puedan tener bien bien y cada vez que empiecen a bailar house lo mantengan presente. Ok, es prácticamente un trabajo de rodillas y de cadera. Ok. El movimiento es así. Bajo. Y regreso. Bajo. Y regreso. ¿Sí? Mantenerlo. Así. Al final, golpean con su torso. Y se mantiene así. Segundo movimiento. Heel toe. Muy bien. El heel toe es prácticamente, es puro trabajo de pie, ¿ok? Esto de aquí es heel y esto de aquí es toe. Entonces, lo que consiste es cuando sea heel, tocas heel. Cuando digas toe, es toe, ¿ok? Es trabajarlo así, heel, toe, heel, toe, heel, toe, heel, toe. Esto se mantiene casi siempre en el house y luego se hacen alteraciones. Pero es heel, toe. ¿Ok? Ahora tenemos loose leg. Ok, este paso es básicamente un heel toe, pero ya lleva una secuencia más exacta, por lo que se le cambia el nombre a loose leg. ¿Ok? El chiste es, piensen, toe, toe, heel, toe, ¿ok? Van a hacer toe con una pierna, toe con la otra, heel, toe, ¿ok? Que se vea. ¿Ok? El chiste es que se siga viendo fluido. Intenten golpear con su cuerpo hacia arriba cada vez que lo hacen. Sí, recuerden. Toe, toe, heel, toe, ¿ok? Toe, toe, heel, toe. Heel, toe. Y listo. Loose leg. Pa de bouré o cross step. El pa de bouré o cross step, que se dice más en el house, viene prácticamente desde el ballet, ¿ok? Pero se ha agregado este movimiento más fluido para llamarlo house. Es simplemente aprender a cruzar las piernas, ¿ok? Se puede hacer normal o inverso. Lo voy a hacer a los espaldas. El normal es abro, abro un poquito más y esta que está aquí, cruzo. Le voy al revés. Abro, la otra, abro un poquito más y cruzo. Para que sea así. Pam, pam, pu. Tam, tam, pu. Pam, pam, pu. El que acabamos de hacer era abro, abro, cruzo. Pero también se puede hacer cruzo, abro, abro. ¿Ok? Así. Cruzo, abro, abro. Tam, cruzo, pam. Siguiente paso. Stump. Este siguiente paso es, imaginen que es, rodilla y abro, rodilla y abro. Pero es muy fluido, ¿ok? Es, subo rodilla, bajo, abro. Rodilla, abro. Rodilla, cierro, abro. Rodilla, bajo, abro. ¿Ok? Que se ve así. ¿Ok? Stump. Siguiente paso se llama, jack in the box. El paso original, involucra más que nada, movimiento de rodillas. Pero se le agregan brazos, para que se vea más fluido. ¿Ok? Las rodillas son así. Abro, cierro, abro, cierro, abro. Al mismo tiempo, siempre para afuera. Y se le agregan brazos. Fum, fum, fum. ¿Ok? El movimiento es rodilla. A un lado, al otro. Doble. Jack in the box. Penúltimo paso, tenemos el shuffle. Ok, este paso está un poco más difícil, pero siempre lo veo como, pateo, pateo, encajo. ¿Ok? Son tres tiempos. Tan, tan, shum. Tan, tan, shum. Fue muy famoso hace unos 10 años en el video de LMFAO. Entonces, vean cómo se hace. ¿Sí? Pateo. Cambio de lado. Entra. ¿Sí? Cuiden mucho que sus brazos no estén muy fijos. Tienen que verse más fluido. Pateo, pateo, caigo. Y luego, este que está aquí arriba, patea para el otro lado. Pateo, caigo. ¿Sí? Pum, pum, pu. A este paso se le va agregando dificultad. Cuando lo empiezas a girar, va a ir cambiando de lado. Por ejemplo, patea, patea y giro. Pateo, pateo y giro. ¿Ok? Se puede ir agregando esa dificultad. Y como último paso por hoy, les traigo el Farmer. Este paso consiste mucho en siempre estar pensando en estar arriba, saltando y brincando. ¿Ok? Todo el house consiste en siempre estar flotando y este paso lo representa muy bien. ¿Ok? El chiste es, saltas con una pierna encima y luego cae. ¿Ok? Sube y cae. Sube y cae. Que se vea fluido. ¿Ok? Es difícil encontrar el ritmo, pero intenten siempre estar saltando y luego le van agregando piernas. Sube la mano opuesta a la rodilla. Pum, 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 pum. ¿Ok? Y bueno, esos fueron los pasos. Algo que les quiero agregar, así como dato que voy a dar a los talleres, pero por si no pueden ir o no los pueden ver. El house consiste en cuatro tiempos, prácticamente siempre. El chiste es hacer uno, dos, tres. Y en el cuarto paso se agrega lo que es el lofting. Que es el movimiento como de fluidez. Entonces, por ejemplo, en el shuffle que vimos, les voy a dar un pequeño ejemplo. ¿Qué hicimos? Pateo, pateo, cierro. Caigo. Es un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Siempre se maneja en cuatro tiempos, casi todos los pasos, y se busca ese que haya una fluidez. Ahora, también, existe un hijack, así se le llama la canción. Por si no lo sabían, el famoso punchis, punchis. Entonces, se lo han escuchado. Cuando escuchan el punchis, punchis, es porque siempre el house tiene música así. El punchis, 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 punchis. Se escucha siempre un beat como más agudo, más fuerte, más arriba. Que es lo que hace que siempre tienes que estar como golpeándole a ese hijack arriba. Que siempre es chis, 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 chis. ¿Ok? Lo que busca el house, siempre estar saltando, levantado y golpear ese hijack. ¿Ok? Y bueno, ya que conocen un poco más de los tiempos, del hijack, de los pasos de la música, tomen el taller. Es muy importante que lo tomen, porque ahí les enseño ejercicios para empezar a soltar su cuerpo con el house. Y bueno, vamos a pasar a un pequeño combo para que lo estudien en su casa, lo practiquen. Por favor, comenten su video bailando para ver cómo les salió. Y ahí vamos. Y bueno, vamos a pasar. Bueno, como vieron un poco en el video que les acabo de poner del combo, usé un poco de house, un poco de waving y también de popping. Entonces, si gustan tomar el taller, ahí está mi perfil, lo pueden ver. Es el que acaba de pasar este jueves, ayer. Y si no, no se apuren, ahorita les voy a dar paso a pasito la coreografía o el combo del día de hoy. Ok, la coreografía empieza con un heel-toe-pa-de-bure, ok. Lo que van a hacer es, con el pie derecho, heel-toe-pa-de-bure, ok. Al revés, heel-toe-pa-de-bure, ¿sí? Muy bien, después de acabar su pa-de-bure, van a hacer dos loose legs. Primero con izquierda y luego con derecha. Y después, vamos a hacer cuatro jacks, ok. Entonces fue, heel-toe-pa-de-bure. De aquí, heel-toe, 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 heel-toe. Y de aquí cierro para hacer cuatro jacks, ok. Entonces fue, heel-toe-pa-de-bure. Plus-toe, heel-toe-pa-de-bure. Plus-toe, heel-toe, 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 heel-toe. Ok, después de haber hecho cuatro jacks, vamos a hacer dos stump. Empieza con pierna izquierda y mano derecha, ok. Hicieron cuatro jacks para hacer stop, abro, stop, cap. Son nada más dos, ¿ok? De aquí, su pierna derecha que está atrás la van a arrastrar junto con sus manos y con su mano izquierda levanta su pierna izquierda, ¿ok? Ok, más o menos es así. Lo voy a hacer de espaldas y lo voy a hacer un poquito, ¿ok? Hicieron cuatro jacks, stop, su pierna derecha está atrás para arrastrarla y luego su pierna izquierda con su mano izquierda sube, ¿sí? Así nada más. Entonces hicieron así, sube, cae, abre cruzo, ¿sí? Entonces hicieron pum, pum, pa, debure, y de aquí voy a hacerle la otra pierna así, ¿ok? Entonces pa, subo, pa, debure, subo, para de aquí sacar un shofo, pum, 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 ¿ok? La voy a hacerle un poquito más y ahí la dejo para hacerla con música y luego ya les pongo la segunda parte, ¿ok? Entonces hicieron atrás, subo, pa, debure, subo, shofo, le hago el shofo al otro lado, ¿ok? Al otro lado, para de aquí su pierna derecha que está arriba. O sea, van a abrir para girar con la izquierda, suben sus manos, pues están aquí, suben sus manos, bajan sus manos y llegan al frente, ¿sí? Es nada más, subo hacia atrás, subo hacia el frente. Giren como ustedes puedan, pero con que puedan hacer un giro entero con sus manos, para de aquí hacer un jack in the box, a la derecha, a la izquierda, nada más dos, pum, pum. Y hacemos cuatro farwares. Tan, tan, un, dos, tres, cuatro, ¿ok? Aquí es la mitad, la hacemos con música y repasamos. Ahí les va con música para que repasen. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y... ¡Hiu, toe! Atrás, subo, subo, shofo. Shiro, jack in the box. ¿Ok? Ok, ya va la segunda parte. Aquí fue donde incluí waving, ¿ok? Para que tengan más cuidado y ponganle pausa hasta que se sientan ustedes cómodos y cómodas, ¿sí? Ok, hicieron cuatro farwares. De aquí, van a abrir su pierna derecha, para hacer un subo con mi torso, pum, pum, y luego con mi mano derecha golpeo a un lado, golpeo al otro, ¿sí? Eso. Pum, 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 pum. Así. Un, dos, tres, cuatro. De aquí, van a... Con su mano derecha se va para atrás, y su pierna derecha también. Hicieron tres, cuatro, derecha hacia atrás, suben su pierna izquierda otra vez así, pum, y van a hacer jacks, ¿ok? Ok, lo voy a seguir un poquito más. Hicieron, pum, pum, jack, jack. Son nada más dos de estos, ¿ok? Jack, jack. De aquí, su mano derecha va a hacer un wave, luego su mano izquierda, y luego eso su cabeza se va para atrás, y para abajo, ¿ok? Este movimiento es así. Cabeza, mi pecho entra, y caigo con mi pierna izquierda hacia atrás, ¿ok? De aquí, uno, dos, tres, cuatro. De aquí, van a nadar hacia adelante como si fuera un pececito. Avanzo, cierro, para de aquí, hacer un golpe con su pecho, ¿ok? Y hacen pescadito, adentro, afuera, ¿ok? Haciendo, pum, chichu, ¿ok? Con sus hombros, meten su pecho hacia adentro, y luego sale hacia afuera. Esto es popping, lo pueden ver en detallear, pero así rápido, ¿ok? Waving, waving, cabeza atrás, pececito, cupo, chuchu, ¿ok? Van a hacer su pierna derecha, después de este, hacia atrás. Ok, para esto cupo, que ya como es el final, el cuerpo es bien aguado, ¿ok? Hicieron su pescadito, chuchu, ¿ok? Cuando sube su pecho, van a enviar su pierna derecha hacia atrás, como ya les dije, para, busquen que sea rodilla afuera, rodilla adentro, rodilla afuera, rodilla adentro, y se guía con su mano, son nada más dos, hacen chuchu, pam, pam, ¿ok? Lo haces de espalda, son nada más dos pescaditos, y de aquí van a hacer con sus manos, chuchu, ¿ok? Con sus hombros y sus manos, van a hacer como pum, 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 para ir bajando cada vez más, hacen pescadito, chuchu, que sus manos se estén cerradas, para que cuando lleguen hacia abajo, las van a abrir, y se recuperan, ¿ok? Bueno, ya para terminar, esto es con la voz, dice, di, 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 pum, subes, luego de aquí, con tu pierna derecha y tus dos manos, vas a subirla, para cruzarla, con tus dos puños cerrados, pum, y subes, ¿ok? Estás aquí, pum, 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 recuperas, subes, cruzas, abres, para de aquí sacar dos shuffles, y luego con tu izquierda pateas, pum, pum, fa, luego derecha, pum, pum, fa, y buscas hacer un giro completo, ¿sí? Haces, pum, pum, ja, ta, 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 pum, ¿sí? cuando hagas tu giro, vas a caer, y subes tu, tu tobillo derecho, para caer, y hacer un uno, y cierras aquí atrás, y ahí es todo, ¿ok? La voy a hacer toda un poco lenta y sin música, para que la puedas repasar de aquí, y ya eso es todo el combo por hoy, ¿ok? Y sigamos, giro, do, pam, 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 plus leg, plus leg, jack, jack, cuatro, stomp, stomp, arrastro, subo, badebure, subo, shopo, al otro lado, giro, jack in the box, arm, deslizo, subo, derecha, izquierda, derecha, subo, jack, jack, wave, 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 caigo, pececito, golpe atrás, otra vez, tum, 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 suelto, subo, arriba, cruzo, abre, shopo, agarro, uno, y suelto. y suelto, y bueno ya eso fue todo por hoy muchas gracias espero les haya gustado comenten su video sus dudas manden un mensaje cualquier cosa que estoy al pendiente ya saben que hay taller martes y jueves sigan a las páginas de proyecto 99 y ya la siguiente semana vamos a ver afro y nuevas cosas ok también walking cosas diferentes entonces no se lo pierdan va a ser la última semana de urbano y luego ya voy a pasar a contemporáneo y cosas más como de ballet ok entonces espero les haya gustado y nos vemos el siguiente viernes y en mis talleres adiós y en mis talleres